bienvenidos a este tutorial para crear nuestra tienda en facebook shops para esto es importante antes de crearlo ya haber tenido nuestra fanpage creada o si no no vamos a poder integrarlo una vez ya la tenemos creada aquí nos va a asociar nuestra cuenta de facebook y nos va a permitir configurarlo listo entonces para eso vamos a la página de facebook.com slash business es la shops aquí es donde vamos a configurar como tal la de facebook aquí hay varias para información relevante acerca de todo esto por si quieren conocer más a profundidad a qué casos de éxito cómo empezar consejos cómo configurar el catálogo y si necesitan algún tipo de ayuda listo entonces para esto vamos a dar clic en empezar aquí nos va a cargar la primera parte donde vamos a ver las ventajas de por qué vender en facebook y nos da una pequeña preview de cómo se ve en las tiendas tanto en instagram como en facebook diciendo le damos siguiente acá nos va a poner a elegir entre las cuentas que tengamos como en mi administrador comercial tengo muchas cuentas nos aparecen varios a que es importante que antes de seguir esta parte la cambiemos a finalizar en compra por mensaje si no tienen web si tienen web lo pueden poner acá pero si no pueden poner acá o si están en eeuu pueden activar esta opción de shopify que les permite el pago mucho más directo pero pues si no están allá pueden elegir de arriba o el de abajo en este caso vamos a elegir la de abajo que es la que en el botoncito del producto dice escribir por messenger aquí vamos a cambiar la cuenta porque vamos a crear una de cero aquí nos va a permitir elegir entre todas las que tengamos cuáles son elegibles las que no son elegibles van a aparecer con un recuadro negro como estas que son las que ya cuentan con una tienda o que tiene algún tipo de bloqueo para vender pero la nuestra como salga alguna marca que no ha configurado tienda pero les va a aparecer normal cuando tienen unido instagram y facebook aquí les va a aparecer las dos pero pues ya depende ya la configuración que van a hacer cómo les puede funcionar mejor aunque el tema es que en instagram solamente pueden poner tienda habilitar la tienda de instagram si tienen página web si no no pero a esa página web con tienda y una página web e-commerce si no la tienen pues solamente por el momento podrían usar en facebook shops y más adelante pueden usar instagram cuando ya cuenten con una web en este caso vamos a ser de amarantos listo que es un restaurante pero vamos a hacer un producto de prueba para que puedan ver cómo funciona aquí nos va a decir con a qué cuenta comercial lo quieres conectar como yo tengo varios administradores comerciales me aparece esto a ustedes de pronto no les va a aparecer o les va a aparecer su cuenta principal te ayuda a poner que me lo vincule a este listo si ustedes no les aparece no se preocupen del siguiente acá nos va a decir qué productos quieres agregar como yo ya tengo varios productos en mis catálogos unidos a mis cuentas entonces me aparecen así pero como tal nosotros vamos a crear un nuevo catálogo tengo que poner aquí catálogo de prueba listos entonces aquí vamos al siguiente listo aquí nos va a dar la información recopilada de lo que ya hicimos entonces nos va a decir cuál es el método de compra finalizar el mensaje cuál va a ser la página donde vamos a vender la de amarantos y cómo se va a llamar nuestro catálogo va a ser catálogo de prueba listo entonces aquí vamos a finalizar configuración y ahorita nos va a enviar a la página donde vamos a subir el tema del catálogo y la configuración de productos hay que esperar un ratito porque a veces facebook tiene que analizar mirar y esto y ya nos deja la configuración de la página todo esperar mientras carga listo entonces aquí una vez ya habilitaron nuestro canal nos va a aparecer el administrador de ventas aquí no tenemos los catálogos la configuración de las tiendas y las métricas relacionados a nuestras tiendas y acá podemos generar los anuncios directamente nuestros productos entonces acá le vamos a decir que que ahorita no porque no todavía bueno pongan republicar pero no va a aparecer nada porque no tenemos ningún producto entonces acá vamos a aquí nos va a aparecer una pequeña descripción de todo lo que tenemos y acá por ejemplo si bloqueo nos va a poner aquí un bloqueo porque pasó algún producto o producto no pasó la prueba o hay unas malas prácticas o algo así acá podemos después agregar las diferentes cuentas para esto es importante que tengan un whatsapp empresarial para que lo puedan unir y eso les ayuda también en los anuncios o poner finalización para la compra por whatsapp así puede vender mucho más pero lo ideal es que no está no lo saquen a sus clientes de las aplicaciones bueno listo entonces vamos a agregar los artículos para esto nos vamos a la parte aquí donde dice el catálogo artículos vamos a poner aquí agregar artículo y ponemos agregar un artículo o si tenemos varios lo ideal es hacer esto con varios para que sea más rápido el proceso y también es importante tener toda la información a mano para que nos tome menos tiempo subir todo porque aquí variantes colores formas tamaños todo eso entonces lo que queremos hacer es que sea mucho más rápido el tiempo de subida entonces primero vamos a agregar la imagen es importante que acá elijan de una a tres o cinco imágenes dependiendo el producto para que el cliente pueda ver más vistas de lo que le estamos ofreciendo entonces aquí vamos a poner uno de ejemplo pero lo ideal es que suban más el título entonces vamos a poner tenis nike sparta descripción ya tenía una descripción anteriormente hecha el enlace de sitio web opcional porque pues pusimos en la configuración que no era sitio web porque no no contamos con él por el momento pero si lo tienen ahí lo pueden poner aquí vamos a poner cuánto vale bien vamos a poner aquí falta este 250 mil listo si el artículo está en oferta pues cuánto es la oferta si no pues no estado vamos a poner que es nuevo que no queremos vender nada usado nike nada usado respecto a tenis identificador del contenido esto es un código especial de las e-commerce que tienen una referencia a cada producto entonces si el producto de ustedes cuenta con esta referencia aquí lo pueden poner categoría la categoría es importante porque nos va a permitir etiquetar lo que estamos vendiendo entonces vamos a buscar acá vamos a hacer la categoría está aquí por ejemplo vimos algo deportivo pero me parece que aquí no está no está solamente los zapatos entonces vamos a salir y nos vamos a ir a propiedad accesorios ese es más fácil para zapatos y calzado eso nos va a permitir desplegar nuevas categorías por eso es importante que identifiquen la categoría que más se asemeja al producto que venden listo entonces siguiente van a poner si el artículo está disponible o no activo o inactivo significa que se pueda ver o no en la tienda si ponen activo pero no disponible el producto va a aparecer pero le decir al cliente que por un momento no está disponible o que ya se vendieron dos y están esperando un nuevo inventario si les desactivan los dos pues se desaparece pero la información queda ahí para cuando renueven el catálogo de productos o el inventario lo activan y ya para no tener que volver a subir toda la información otra vez entonces aquí vamos a poner el detalle del producto esta parte sí es súper importante porque va a permitir que podamos crear las variantes entonces es importante crear la primera que es como la base y el resto lo vamos a ir creando entonces ancho del calzado vamos a poner que este es talla 34 estilo deportivo este tipo de cosas ayudan a que categorice los productos y nuestro cliente lo pueda encontrar más rápido el grupo de edad entonces vamos a poner que es para adulto color vamos a poner negro ahí te vas a poner las otras variantes de los colores pero inicialmente va a ser negro vamos a poner mujer material ecoamigable estampado es de la colección Spartan y el tamaño pues si quieren poner otro tipo de tamaños para para el tamaño de la caja entonces vamos a poner el siguiente que ya tenemos la parte básica y acá si ustedes no tienen variantes de su producto el producto solo es uno entonces omitir este paso pero si este sí tiene variantes entonces vamos a poner variantes entonces acá vamos a agregar la primera variante entonces cuál va a ser la variante acá entonces vamos a poner como este ya está organizado hacia hacia aquí hacia los zapatos nos va a aparecer aquí la categorización de los zapatos pero si tenemos otro tipo de producto cada producto tiene categorías diferentes entonces vamos a poner aquí el color te vas a poner uno en negro otro es verde tenemos uno azul 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 uno blanco y uno naranja listo entonces las variantes de color ya están ahora vamos a poner las variantes de tamaño de ancho ancho de ancho de ancho ya tenemos una que es 34 ah bueno aquí tenemos el tema de que es el largo entonces aquí vamos a poner el tamaño y ahorita cambiamos acá vamos a ver si nos volvemos acá y aquí no vamos a poner de ancho sino acá aquí se pone el 34 listo ah bueno las variantes pero bueno ah no las de color que están acá ah no entonces vamos a poner otra vez entonces azul blanco verde y naranja y tenemos la variante que es el tamaño que es 34 34 36 38 y vamos a poner 40 listo a ver aquí hay error que cometí un error vamos a ver si sí ah no se va a ver cometí un error que era guardar la variante blanco verde azul y naranja entonces aquí vamos a poner esta parte si es que esto fue lo que pasó a arriba ahorita y por eso no aguanto entonces 36 38 y 40 y 40 listo si ustedes quieren acá editarlo pueden editarlo porque igual digamos si ustedes aquí les aparecen todas las las variantes que se hacen entre la unión entre tamaño y color entonces aquí si ustedes quieren activar edición podemos poner acá en esta parte precio de oferta vamos a poner que este va a valer 200 mil y que este va a valer 200 mil para que ustedes saben pueden ver cómo se ven las ofertas acá está el identificador de contenido el SKU si ustedes tienen en sus tiendas ese tipo de código pues lo pueden ahí aquí por cada referencia vamos a poner finalizar esperamos un ratito que Facebook cargue los datos y listo ya tenemos 20 artículos agregados aquí ya nos va a aparecer que son los tenis Nike Spartan entonces una vez tenemos los productos lo ideal es que tengamos más de uno para que cuando configuremos la tienda se vea mejor porque a veces uno tiene solo uno y esto hace que sea difícil diseñar la tienda entonces vamos a ver si acá nos deja duplicar pero creo que con los productos nos queda entonces vamos aquí a donde está la tienda una vez que ya tenemos el producto vamos a editar tienda un videíto esto es donde estamos entrando y donde vamos a configurar la tienda bueno listo entonces de este video este video con más calma pero ya les voy a explicar mejor todo lo que tenemos listos entonces acá listo optimizar diseño si queremos esto lo podemos quitar listo entonces aquí nos va a llamar los productos como nosotros queramos como hay poquitos productos es muy difícil poner como tal todo lo que podemos poner entonces vamos a poner el producto nos va a llamar solo el producto que ya tenemos porque no tenemos más aquí les va a aparecer todos entonces cuando cuando pongan todos pues les va a ser más fácil pero como tenemos uno pues aquí tenemos Nike Spartan importante que las fotografías cuando las suban las suban cuadradas porque Instagram como tal las reconoce cuadradas por eso vemos que aquí se da un espacio que es más pequeñito que el otro listo entonces ya una vez nosotros tenemos esto aquí podemos configurar los productos que tenemos y cómo se va a ver el diseño en nuestra tienda este diseño como tal es más especializado hacia Facebook porque hacia Instagram pues no lo hemos configurado pero una vez ya la tengamos habilitada aquí podemos editar listo entonces acá a la izquierda nos aparece un tipo de como si como layout como manera en la que podemos crear nuestra tienda solo que como nosotros no tenemos tantos productos pues no nos permite poner tantas cosas pero y principalmente es subirlo acá ya el resto es nosotros empezar a editar la información que tenemos aquí y ya ir jugando con las fotografías aquí podemos poner una fotografía grande aquí unas pequeñitas luego otra más grande pero como no podemos jugar por el momento con eso pues hasta este momento pues lo tenemos muy bien ya una vez nosotros lo tenemos listo vamos a publicar actualización para que la página la página en celular se vea así la vista previa entonces va a aparecer de esta manera en el celular de Facebook y así aquí tenemos el modo nocturno lo recomendable a veces es que usemos imágenes sin fondos para que se acopile mejor pero si no pues no pasa nada ya una vez terminamos le ponemos publicar actualizaciones y listo ¿dónde aparece esto? porque dirán no pues yo donde veo mi tienda entonces acá nos va a aparecer un momentito ahí nos aparece la visualización de cómo se ve pero para ver la final final vamos a ir a nuestra fanpage que digamos en este caso es la de Amarantus listo entonces acá ya como nosotros tenemos la tienda activada ya nos dice que podemos crear publicaciones de tienda nosotros como tal con esta publicación ya activa nos va a permitir llamar productos por ejemplo acá están los tenis que vamos a configurar pero no que vamos a ver es la mojarra entonces aquí nos va a aparecer para configurar el producto hacia la tienda entonces aquí nos va a aparecer mojarra pequeña mojarra grande mojarra mañana y lo etiquetamos y ya en las publicaciones lo podemos usar para que la persona vaya directamente a comprar acá en esta parte de arriba desaparezca esto listo aquí les aparece el botón por defecto que como ya tiene en tienda para que lo puedan ver directamente anteriormente apareció a un lado pero con la nueva actualización lo podemos ver aquí directamente entonces vamos a poner probar botón y ya nos aparecen los productos que tenemos como solo tenemos uno pero pues ya estos cuando tengan más les va a aparecer el resto entonces si ven acá está color blanco color azul verde después pueden subir los colores de cada uno para que la imagen vaya cambiando a contar los colores y acá les aparece enviar mensaje entonces ya una vez lo tengamos listo pues ya aquí ya cuando se une con Instagram pues algo similar y les ayuda a vender más pero ya hasta aquí vamos a llegar espero que les haya gustado que les sirva cualquier pregunta me escriban y nos vemos en otro tutorial gracias